En una mañana de primavera, olí el perfume de María, y vi las hermosas flores del campo, que sé que a ti te gustan, oh María, porque yo sé, María, que a ti te gustan las mismas cosas que a mí también me gustan, como ver mil palomas al volar en la inmensidad del cielo azul, que van a posar hacia la riviera, oh María, oh María, la madre de Jesús de Nazaret, la madre de Jesús de Nazaret, hoy le he preguntado al tiempo y a la vida, ¿cómo serías tú, oh María? La imagino con un corazón transparente, como las aguas de un manantial y su carita angelical, oh María, la madre de Jesús de Nazaret, porque yo sé, María, que a ti te gustan las mismas cosas que a mí también me gustan, como ver mil palomas al volar en la inmensidad del cielo azul, que van a posar hacia la riviera, o María, la madre de Jesús de Nazaret, la madre de Jesús de Nazaret.